Hoy vamos a ver si nos metemos con el tema de la plataforma marina. Ha habido novedades con respecto a decisiones de la Organización de Naciones Unidas. ¿Y qué relación tienen con la pesca? Que es una forma de ingresar alimentos, pero también de ingresar en nuestra economía, tanto interna como externa. Podría serlo. Empezamos con Carlos. Carlos, ¿qué nos contás, por favor, de esto de la plataforma que se extendió? ¿En cuántos kilómetros? Cuando hablamos de la plataforma continental, hablamos, y para decirlo en forma lata, llana, del piso. No estamos hablando de lo que está sobre la superficie del piso. Y quiero decirlo esto en términos muy llanos, para que se entienda. De lo que seríamos, entre comillas, dueños, es de lo que está abajo de ese piso. Es decir, abajo, es decir, en lo que se llama plataforma continental. La plataforma continental es el lecho y subsuelo marino, que, como decimos, estaba considerado que llegaba hasta las 200 millas, pero a partir de la vigencia de este convenio y de la aplicación de los criterios que establece este convenio, puede llegar a extenderse más allá de las 200 millas. Ahora, ¿cómo puede y qué tiene que hacer un Estado para que pueda extenderse más allá de las 200 millas? Tiene que hacer algunos deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Es identificar, sobre la base de tres parámetros que establece la convención, algunos aspectos. Relacionándonos con el tema que nosotros queremos también plantear, que es el de la pesca. ¿Hasta cuántas millas podemos pescar? Tiene que ver con nuestro derecho de preservación de la pesca. Bueno, aquí hay dos aspectos que son distintos y que vale la pena señalarlos. ¿Vos sabés cuántas millas? Son 200 millas. 200. Es decir, que haber extendido la plataforma no nos autorizaría. No es para la pesca. No es para la pesca. Esto no tiene nada que ver con la pesca porque, yo vuelvo a insistir, estamos hablando del piso. Y todo lo que está, desde la superficie del piso hacia abajo. Para decirlo en términos claros. Podría haber petróleo. ¿Cómo? Podría haber petróleo. Claro, y tener autoridad para hacer una exploración. Exactamente. Es decir, somos los dueños o propietarios, para decirlo de manera clara, de lo que tengamos debajo de ese piso. Está bien. Es decir, minerales, petróleo, gas o lo que fuere. Claro. Y sabemos que con las nuevas tecnologías cada vez se puede hacer exploración y explotación a mucho mayor profundidad. Felipe, cuando vos eras secretario de Agricultura, había países que pedían autorización y pagaban un canon para eso, para pescar en aguas argentinas. Sí. Saludo a todos y gracias por invitarme, Graciela. Durante un tiempo, varios años, no puedo decir hasta cuándo terminó, pero empezó más o menos en el año 91, existió lo que llamó el sistema de charteo. Exclusivamente para pescar calamar, el calamar tiene una temporada anual, es como un cultivo anual, como si fuera el maíz o el trigo. Si no lo aprovechás en el momento que está, en su temporada, después no tenés calamar hasta el año siguiente. ¿Qué inventó Cancillería? Dijo, miren, no dejemos escapar ningún calamar. Por lo tanto, si la flota argentina da para pescar el 70% de lo que hay, o el 40% o el 50%, depende del año, tengamos una variable que es llamar a licitación a buques poteros también, calamareros, que son de otros países. Generalmente son chinos, son coreanos, son de Taiwán, hay algunos que otros de bandera panameña o de Honduras, pero es raro. Se especializan en eso y son grandes consumidores del producto de esos países. Entonces, ¿qué eran los poteros? Venías y hacías una especie de remate. Se remata el sobrante de calamar a ver quién ofrecía más plata, más canon, para poder pescar y les permitía pescar por temporada. En esas 200 millas. Siempre estamos hablando de donde tenemos dominio que está la milla 200. Les permitía entrar y pescar junto con los poteros argentinos. ¿Para qué? La verdad, para que llegara la menor cantidad posible de calamar a la zona dominada por Inglaterra. Es una estrategia política internacional. Es una estrategia de aprovechamiento al máximo. Por un lado había un calamar que llegaba a puerto y por otro lado había un calamar que no llegaba a puerto. ¿Por qué? Porque se lo llevaban. Es decir, pagaban el canon, lo pescaban y se lo llevaban. Bueno, era a casco desnudo. Quiere decir que no había al principio imposiciones sobre si tenía que ir personal argentino o no, etcétera. Porque además... Sobre el barco extranjero. Exactamente. Los extranjeros que venían, venían con su tripulación, con todo. Históricas tripulaciones que eran muy difíciles meter argentinos en el medio. Hasta por el idioma, las formas, la comida, lo que es convivir con ellos. Y había japoneses también. Ese sistema siguió durante varios años, mientras yo fui secretario de Agricultura. En un momento dado, las cosas se confundieron en el sentido que se pensaba que era una extranjerización de la pesca. No. Era un aprovechamiento del número de barcos que están en la milla 201, pescando calamar, para que capturaran el calamar argentino y nos pagaran. Y, digamos, con el objetivo que ya dije, que llegara a la menor cantidad posible de calamar que se va trasladando mientras va creciendo. Va creciendo en edad. Bueno. Y siempre es aprovechable. El calamar no dura varios años, dura un año. Es decir, al año siguiente viene otra camada. Otra camada. Eso fue el charteo que, yo no me acuerdo si Carlos se acuerda o si vos, Pablo, te acordás, hasta cuando duró, pero fueron los años 90. Ya no existe. No, ya no existe el charteo. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Si dábamos demasiadas licencias estables para busques, boteros que pescaran calamar, y la cantidad de calamar se reducía, iba a haber una aglomeración de buques buscando pescar un calamar que ya no era tal. Por lo tanto, nos permitía ampliar o no la flota este sistema. Eso es lo que yo recuerdo del calamar. Recordá que, además, es importante que la plataforma continental argentina, yo creo, Carlos, que se medía por la profundidad, por los 200 metros, no por los 200 millas. Las 200 millas son la zona económica exclusiva. 200 millas náuticas, 360 kilómetros. Pero los 200 metros de profundidad te marcaban el final de la anterior histórica plataforma continental argentina, ahora ampliada en 150 millas más. ¿No es cierto? Ese talud del que habla el vicecanciller Foradori está muy cerca de los 200 metros. Pero pasás los 200 metros y es notable cómo coinciden, por casualidad, las 200 millas con los 200 metros de profundidad. Y después viene ese talud que cae muchísimo verticalmente a 2.500 o de ese tipo de profundidades. La pesca argentina de pejerrey, de casi todos los productos, etc., de calamar, está ligada a esa profundidad baja. A que vos haces 200 millas, 300, 300 kilómetros, solo tenés 200 metros de profundidad. La otra pesca es una pesca mucho más cara, mucho más difícil, Merluza Blanca, en el sur, etc., que la van a buscar mucho más abajo. Pero la pesca que conocemos nosotros se da porque justamente tenemos una plataforma bastante levantada, un mar poco profundo, hasta la milla 200, o si querés, los 200 metros de profundidad. Aunque la verdad es, cualquiera sea la profundidad, son las 200 millas las que tenemos acá. ¡Gracias!